Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. No sé quién quiere comenzar con el primer comentario. No sé, Marinés. Sí, acá está Paula. Hola Paula, buen día. Bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Paula, se ofreció comentarnos el fallo del Juzgado Federal de La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires, con relación a la resolución 4838 de planificaciones fiscales, que la verdad es que es muy interesante el fallo. Ya fue apelado, no sé. Obvio. Ya fue apelado por AFIP, pero bueno, de todas maneras, me parece que hay mucho contenido en ese fallo. Interesante para tener en cuenta. Paula, adelante. Bueno, arranco. Bueno, como mencionaba, Marinés, es un fallo del Juzgado de La Plata del 22 de abril de año. Básicamente, en este caso, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires interpuso una demanda impugnativa de nulidad contra la AFIP, en este caso impugnando la resolución que había emitido el fisco en el marco de la cual había rechazado un reclamo administrativo interpuesto contra esta resolución 4838 del año 2020. Revisando un poco las actuaciones, en realidad el Consejo presentó un reclamo pidiendo la derogación de la norma y hasta tanto se resuelva la suspensión de su aplicación, lo que lógicamente la AFIP lo rechazó y dio lugar a esta demanda. La resolución, como mencionaba Marinés, establece un régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales que establecen como sujetos obligados, no solamente a los contribuyentes, sino también a los asesores fiscales. Entendiéndose por tal, las personas físicas o jurídicas que asesoren, aconsejen o de cualquier modo implementen una planificación fiscal, ya sea interviniendo de modo directo o a través de terceros, con lo cual es bastante amplio el esquema que abarca esta resolución. Bueno, no sé si quieren comentar un poco del tema de la resolución, creo que todos estamos al tanto de lo que establece. los argumentos que establece el Consejo en su demanda y que trata el juzgado son básicamente de dos. Uno, que la reglamentación no tiene una ley que autorice su dictado, y por otro lado, que la reglamentación establece una nueva carga pública a cargo de sujetos que no forman parte de la relación jurídica sustancial, que en este caso son los asesores fiscales, y que esa nueva carga pública... ...de la Constitución Nacional, que establece que ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley. Después, sí menciona otros argumentos, como son la garantía de la no autoinculpación, el secreto profesional, que violentaría esta norma. También menciona que la norma se aplica de manera retroactiva, lo cual no estaría admitido en el ámbito tributario. Lo menciono así brevemente porque, en definitiva, por la manera en que se resuelve el caso, el juez no trata estos argumentos, sino los primeros dos que mencioné. La AFIP contesta la demanda, y en lo que hace a la solución del fallo, menciona dos cuestiones de índole formal, que son, por un lado, la legitimación del Consejo de Ciencias Económicas, para actuar en representación de sus matriculados, así como el tipo de acción que llevó a cabo. Y por el otro lado, sostiene que sí tendría normas que habiliten el dictado de esta reglamentación, que son, por un lado, el artículo 35 de la Ley de Procedimientos Tributarios, y por el otro lado, el artículo 7 del decreto 618 del año 97. Bueno, el juzgado, el juez, en primer lugar, analiza las dos cuestiones de índole formal, lógicamente. Muy brevemente menciono que, en cuanto a la legitimación del Consejo, hace una mención a la norma que regula el Consejo de Ciencias Económicas, menciona que estaría previsto la posibilidad de iniciar este tipo de acción, y básicamente lo que dice es que esta reglamentación impone una carga pública que recae directamente sobre los sujetos a los cuales en este caso está representando, que serían los contadores públicos, y que esa carga pública incide directamente en el ejercicio de la profesión. Esto lo toma el juez y resuelve que, atento a esta cuestión o a estos argumentos, lo replica, si estaría legitimado el Consejo para iniciar una acción en representación de sus matriculados. En cuanto a la procedencia de la acción colectiva, lo analizan basa al reglamento de procesos colectivos que incluye la Corte. Recuerda que este tipo de procesos proceden en dos casos. Por un lado, cuando se encuentra afectado el derecho de acceso a la justicia de los integrantes que conforman este colectivo, y por otro lado, en los casos en que la cuestión revista un interés estatal fuerte, un interés institucional, que en definitiva es el inciso que aplica en este caso particular para dar lugar a este tipo de acción. Por otro lado, la AFIP también había planteado que no se trataría de un caso justiciable porque se está atacando una medida de gestión, dice que no produciría un agravio patrimonial o directo en el ejercicio de la profesión. El juez disiente con esto y menciona que la sola vigencia de esta norma, de carácter general, hace que sea aplicable directamente a todos los asesores fiscales, con lo cual no se está en una situación hipotética que no genere ningún tipo de afectación, sino en una situación que es posible de resolverlo en esta acción planteada por el Consejo. Pasadas a esas dos cuestiones formales, ingresa al fondo de la cuestión, que básicamente lo que analiza es si las normas que cita la AFIP en apoyo de su postura, es decir, que respaldarían esta resolución general, son hábiles o no para tal FIP. En primer lugar, y en lo que se centra la mayoría del fallo es el análisis del decreto C-18 del año 97. Es bastante largo, menciona, hace un reconto bastante importante de doctrina y de jurisprudencia respecto al principio de legalidad y a las potestades reglamentarias o no que tiene el Poder Ejecutivo. Básicamente recuerda que las cuestiones sustanciales tienen que estar reguladas por ley y que los detalles o los pormenores destinados a la aplicación o la implementación de la ley son lo que está facultado a reglamentar el Poder Ejecutivo, que esta potestad reglamentaria lógicamente tiene límites, en este caso menciona tres, por un lado el texto constitucional, en virtud del cual no podría reglamentar el núcleo de las materias que lógicamente está reservado el Poder Legislativo. En segundo lugar, el texto legal, porque se tiene que basar o quedar dentro de las bases de la ley que en definitiva está reglamentando. Y en tercer lugar, el propio ejercicio que haga el Poder Legislativo, porque si la misma ley ya regula los detalles o pormenores, no sería necesario, o no podría el Poder Ejecutivo reglamentar algo que vaya en contra de lo dispuesto por la ley. No sé si alguien habló, o están en... No, 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 seguí adelante, que creo que fue un ruido, pero no fue para vos. Ah, ok, perfecto. Bueno, después de hacer ese reconto de un poco las potestades reglamentarias que tiene el Poder Ejecutivo, recuerdo las dos grandes normas en las que se basan, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que prevé los decretos de necesidad y urgencia, y el artículo 76, que establece los reglamentos delegados con tres requisitos, que se requieran a materias determinadas de administración o cuestiones de emergencia pública, que se mantengan dentro de las bases de delegación, y en tercer lugar, que sea por tiempo determinado. Hecho este análisis, menciona que, en principio, la AFIP tendría una norma habilitante, que es la que menciona los considerandos de la resolución general, que sería el artículo 7 del decreto 618 del año 97, que establece que si bien es de materia reglamentaria, sí posee una vocación materialmente legislativa, la llama, porque está dictado en virtud de esta norma de excepción que prevé el artículo 99, inciso 3, de la Constitución. Sin perjuicio de ello, analiza la norma en particular, creo que lo tengo acá al artículo en sí, pero en términos generales, lo que hace es autorizar a la Administración Federal a impartir normas generales en relación con responsables y terceros en distintas materias en las cuales estarías autorizados, y el inciso 6, que es el que está en discusión acá, prevé la posibilidad de establecer normas relativas a la creación, actuación y supresión de agentes de percepción, retención y de información, que es lo que acá nos ocupa. En cuanto a este artículo, o al decreto en sí, establece que en realidad esa su denominación, digamos, tiene una doble naturaleza, porque por un lado sería materialmente legislativo en cuanto y en tanto se trata de un decreto de necesidad y urgencia emitido en el marco del artículo 99 que mencioné en la Constitución, pero por otro lado su contenido en realidad da a entender que se trata de un decreto delegado en el marco del artículo 76 y que en ese marco en realidad existen tres violaciones constitucionales a los supuestos o a los requisitos necesarios para este tipo de decretos. En primer lugar, porque en realidad no se está tratando de una norma de... no está dispuesta, digamos, las normas de decepción, que serían materias determinadas de administración o de emergencia pública. en segundo lugar establece que no está establecido por un plazo determinado y en tercer lugar lo que destaca es que la subdelegación no está prevista en este tipo de decretos. Es decir, si está prevista la delegación en el Poder Ejecutivo, pero no la subdelegación que hace el Poder Ejecutivo en un órgano inferior, que en este caso sería la FIP, a los fines de crear una carga pública, no de reglamentar. Entonces, bueno, es un poco eso lo que destaca de este decreto. Después ingresa en el análisis de lo que son el establecimiento de cargas públicas. Nuevamente hace bastante un reconto de doctrina de qué se entiende por carga pública, que se puede subdividir en materia tributaria en tributos que son obligaciones de dar y en la carga pública estricto sensu que serían obligaciones de hacer, que necesariamente tienen que estar establecidas por ley y respetar una serie de requisitos o principios rectores, entre ellos el principio de igualdad, el principio de reserva de ley y su transitoriedad o duración temporaria, y termina concluyendo que en este caso, obviamente, el establecimiento de una carga pública, como sería la obligación de información en cabeza de los asesores fiscales, lógicamente es una carga pública y por ende tendría que haber estado establecida por ley y no por reglamentación. Que si bien el fallo no entra a tratar el fondo o no entra a hacer una valoración del fondo de esta resolución en cuanto al régimen de información de planificaciones fiscales, sí entiende que tendría que haber sido tratado el establecimiento de esta carga pública en el Congreso de la Nación con todos los requisitos necesarios a tal fin. En base a eso declara la inconstitucionalidad del decreto, del artículo 7, inciso 6 del decreto, que no fue solicitada por el Consejo, pero que entiende que en el marco de que pueden hacer un control de constitucionalidad lo tiene que hacer y declara la inconstitucionalidad de la resolución. Después, muy brevemente, menciona al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Tributario que lo único en realidad que establece es que de su texto no se puede defender que la FIP tenga esa facultad y que en todo caso detenerla o poder inferir de ese artículo una facultad similar tendría los mismos vicios que el decreto en base a lo que ya comenté anteriormente. En definitiva, Paula, yo creo que hay dos temas interesantes. Una es que el Colegio de Abogados de Capital Federal intentó adherir a esta acción y el juzgado no lo aceptó. El juzgado no lo aceptó, lo menciona en un párrafo que no existe la figura de adherente que pretendió el Consejo de Abogados y lo deja fuera limitando la sentencia a los matriculados en Ciencias Económicas en Provincia de Buenos Aires. Y el otro tema yo creo que para estar atentos uno podría pensar que no había nada contra el decreto 618 pero en este caso particular me parece que es interesante hay que ver cómo siguen instancias ulteriores pero el tema de que lo que termina diciendo el juzgado es la inconstitucionalidad de la delegación hecha por el decreto 618 La subdelegación La subdelegación Correcto pero subdelega en AFIP la creación de agentes de información o sea que esto en realidad podría eventualmente influir en otros regímenes está bien que no se planteó la impugnación del reglamento o la creación del régimen en tiempo pero hay que ver si en el marco de una discusión sobre una sanción por mi actuación como agente de información o no actuación vamos a decir si esto eventualmente se puede plantear también ¿no? Lo cual podría tener es muy interesante porque podría tener repercusiones enormes ¿no? en otros regímenes Bueno eso es lo que nos preocupa también por el hecho de que tenga otras repercusiones que no siga adelante por la forma en que fue resuelto que no siga adelante respecto de la resolución 4838 ¿no? Ahí yo justo iba a comentar el tema de que abrir el principio de reserva de ley a la carga pública expandir el alcance del principio de reserva de ley a la carga pública me parece que en ese sentido el fallo es fuerte ¿no? Yo no tengo el raconto de cuántos otros han con claridad en materia tributaria han abarcado el principio de reserva de ley a la carga pública al establecimiento de una carga pública porque me acuerdo cuando tuve que preparar las charlas por el régimen ese era un punto donde ahí no había tanta contundencia no sé si recordás algo recuerdan algún otro fallo fuerte en materia de carga pública ¿no? No a nosotros nos sorprendió y de hecho muchas veces nos ha pasado pensando por ejemplo en contribuyentes que tienen un nivel de cargas públicas impuestas excesiva vamos a decir por ejemplo entidades financieras ¿no? que la cantidad de regímenes de retención percepción e información que cumplen y muchas veces tanto a nivel nacional como a nivel provincial sin el debido sustento legislativo siempre son resoluciones de rentas de perdón muchas veces los códigos fiscales delegan la creación de agentes de retención pero siempre en forma muy amplia ¿no? creo que con el tiempo lo haría mejorando de todas maneras pero pues sí porque convengamos que no está dentro de la relación sustantiva ¿no? con lo cual la carga pública es otra cosa entonces pero que si se llegara a avanzar en ese surco jurisprudencial de que la reserva de ley lo abarcara sería muy bueno no sé si vamos a llegar pero es muy fuerte en ese punto no sé Marcelo vos qué opinás de tema reserva de ley y carga pública ¿qué te acordás? Sí estaba pensando también que es uno de los principios que requiere de menos tratamiento justamente probatorio más de principios y por ende es más fácil de llegar a los tribunales con un planteo así ¿no? Marín ¿dónde está tramitando? vos decías que no está firme ¿ya está en cámara? Sí está en cámara federal de la plata sala 3 quedó ahora está corriendo el plazo para que expresa gravios el fisco ahí les hago una pregunta porque había un fallo si no recuerdo mal que era del colegio público en capital sobre el sobre el mismo tema de contención administrativa no me acuerdo cuál fue que salió a favor es correcto y salió mal eso que se apeló en la cámara no no salió a favor salió a favor pero no era una medida cautelar no iba no iba tan era una medida cautelar era una medida cautelar este es el primer fallo que hemos visto de fondo me parece casi todo de ese juicio ¿saben algo? de ese juicio del colegio de abogados del colegio público hay uno que es del colegio y otro es de la federación de abogados que está con distinto tipo de procedimiento de la federación de consejos de abogados este que dio una medida cautelar el juez sí era una medida cautelar efectivamente pero digo ese fue en 2020 fue ese fallo me parece quizás para una de las charlas podemos hacer un estatus de los casos porque creo que hubo hubo muchas jurisdicciones donde algunos solamente llegaron al nivel de cautelar y otros intentan en ese procedimiento tratar de tocar el fondo como recuerdo un caso de Tierra del Fuego pero habría que preparar como una especie de raconto de los casos y el estatus pero eso lo podemos preparar en este caso mencionan entre las actuaciones están mezclados mencionan también un caso del consejo de Salta perdón lo importante del fallo me parece lo importante del fallo es que declara la inconstitucionalidad de la resolución sobre la planificación erga-homes es decir no solo para los contadores públicos existen muchos fallos con respecto a los contadores públicos esto abarcaría también a los abogados de todas maneras me parece que los abogados estamos protegidos por el secreto profesional eso es me da la impresión que no es un problema para los abogados es un problema ayuda al fallo para el contribuyente se declaró inconstitucional que no sean los contadores públicos no como asesores pero para los abogados me da la impresión que nosotros con el secreto profesional no lo va a dar vuelta a nadie no nosotros estamos protegidos desde el día uno en realidad aún sin fallo el problema es cómo ayudamos al contribuyente que tenga algún caso para que estos casos que son de asesores aún declarando la inconstitucionalidad tengan una faz que los abarque en su relación con el fisco como contribuyentes donde sí tienen una relación sustantiva más allá de la carga pública o el régimen de información Máximo yo ahí el punto es que a nosotros nos ha pasado con clientes donde por ahí algún equipo contable vamos a decir una Big Four sin fallo quizás eran por normas internacionales porque por ahí ellos en otros países tienen que cumplir regímenes de información similares entonces me ha pasado de clientes que me decían la Big Four que interviene en esto quiere reportar la operación y estamos hablando de pagos bajo convenio de una imposición no estamos hablando de alguna planificación de lo que nosotros entendemos que podría ser una planificación fiscal agresiva me parece que a nuestro cliente lo ayuda aunque el ámbito sea a los contadores Marinés ¿saben quién lleva el asunto de la causa esta en la plata? ¿qué abogado? no sé si surge no, no puedo a ver, para me fijo lo tengo que abierto sí, además todos aquellos contribuyentes que tenían temas reintegro de IVA por exportación empezaron a cumplir para que no se les trabe el trámite informando cualquier préstamo cross border donde tenga un tratado pero bueno también a los que se estaban inscribiendo ley de economía del conocimiento les llegaron intimaciones de previo a cursar el trámite que cumplan este régimen por ejemplo yo conozco muchos clientes que decidieron cumplir en general decidieron cumplir con cosas simples yo conozco un caso manejé un caso en que tenía una planificación fiscal bastante agresiva no lo informó te diría que a los 15 días creo que venció en febrero del año pasado una cosa así o del anteaño del año pasado y le llegó la intimación que lo haga que le informe entonces le redactamos este un bla 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 diciendo bueno lo hicimos para proteger el patrimonio porque la situación fiscal en la Argentina y los impuestos que se han aumentado y la inflación y el déficit fiscal pi 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 chau no le informamos absolutamente nada más que le pusimos creo que había un mínimo de palabras que había que poner sí había un mínimo de caracteres le pusimos el mínimo de palabras todo con un bla 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 que no decía nada no pasó absolutamente nada y bueno pasa con los fideicomisos los fideicomisos en el exterior que ya tienen su propio régimen de información que es la 3312 y sin embargo muchos han decidido también cumplirlo dentro de la 4838 y haciendo remisión lo que corresponde ahí es a la 3312 porque ya tienen la información pero en reuniones que yo he estado el fisco reconoció que lo que quiere es un control de operaciones comerciales del exterior quiere saber los términos y condiciones de las operaciones cross border termina siendo un gran hermano que quiere saber cómo son tus términos comerciales de las operaciones de comercio exterior esa es la realidad el problema el problema de la resolución es que eres retroactiva es decir si vos habías hecho una planificación fiscal hace 25 años o hace 30 años tenías que informarla también si seguía teniendo efecto si subsistía si generaba deducciones por ejemplo creo que nosotros en varios clientes que recibieron esta intimación previo a un reintegro de créditos de IVA o de inscripción en la LEC lo que hicimos fue si era una operación que estaba taxativamente enumerada porque era por ejemplo me acuerdo transacciones con paraísos fiscales jurisdicciones de bajo nubla tributación y por ahí tenías un contrato de compra o de venta con zona franco uruguaya vamos a decir un caso lo que tratábamos de hacer era reportar existía esta operación pero en las notas explicar que nosotros no lo considerábamos una planificación fiscal o sea que la reportábamos solo porque estaba enumerada taxativamente la verdad que el fallo este de la plata es como que tiene unos efectos mucho más amplios porque en realidad también los regímenes de retención tienen si se queda el mismo vicio por lo menos para el juez así como lo resuelve que dice el decreto no te puede dar ese poder porque también es una carga pública y bastante más evidente incluso muchos autores dicen que ya no tiene un contenido formal sino que forma parte de la relación jurídica sustancial porque sos un sujeto pasivo entonces me parece que a ver la verdad es que siempre existió esa debilidad digamos todos los regímenes de retención y uno un poco aceptó el status quo porque fueron creciendo creciendo el fisco cada vez necesitaba más recaudar y te crean regímenes de recaudación como lo dicen a nivel de tributos provinciales todo el tiempo que es prácticamente que hay empresas que trabajan para el fisco o sea las que tienen por ejemplo las de pago o sea las tarjetas como prisma las que son procesadoras de pago esas prácticamente son agentes recaudantes de fisco pero bueno nunca o sea si esto si esta doctrina se consolida es como un terremoto porque eso se lo puedes plantear prácticamente para todos los regímenes de retención que hay y bueno de eso están viviendo hoy todos los fiscos no solo no solo la AFIP así que yo creo que le van a buscar la vuelta o para cambiar el argumento o para sofrer el fallo es más difícil Santi me parece que vaya a prosperar porque una jurisprudencia que le vaya a prohibir al fisco retener van a decir que es por eso igual me parece que como está redactada el fallo apunta es verdad que habla de la delegación y todo lo demás pero en particular en este caso apunta a la delegación del 618 por el cual el 618 el poder ejecutivo le delega a la AFIP las facultades de crear regímenes de información entonces creo que el punto tiene que ver con la carga pública de crear regímenes de información en una subdeslegación del poder ejecutivo en un órgano inferior donde estamos hablando de que no es ni siquiera el poder ejecutivo que le delega en el poder ejecutivo es el poder ejecutivo delegando a la AFIP el tema un agregado el tema es que el mismo inciso habla de la creación de agentes de regímenes de información y de retención y percepción el mismo fallo menciona a los agentes de retención y los menciona por supuesto que no resuelve sobre eso porque no es la materia de debate pero digamos o sea cuando uno lo lee dice bueno esto realmente es lo que dice la constitución o sea está muy bien el fallo pero pero digo tiene unos efectos tan devastadores para lo que es la organización hoy de la administración y del estado que parece que no se puede sostener es ir al congreso y pasar al ley está claro está claro pero digo este es como que se te caen se te pueden caer todos los regímenes retención información es muy amplio pero bueno a mí me parece que está bien y ahora yo creo que este este régimen de planificaciones fiscales se puede fundar también por otras por otras cuestiones ¿no? el juez optó por este camino me parece que bueno que vamos a ver cómo sigue en adelante hay que seguirlo me gustaría saber qué pasa con el de contencioso administrativo que el de la medida cautelar porque la verdad que yo le perdí el rasgo y yo también estaba buscándolo porque lo seguí en un momento pero ya no así que volveré también a retomarlo porque es verdad Santi es muy interesante muy probablemente para los abogados sea más fácil fallar por el lado del secreto fiscal en este caso yo creo que estaban planteados los temas del secreto fiscal y el fisco le contesta no invocás norma sobre la cual sustentás el secreto fiscal profesional profesional perdón profesional sí a ver la fin tiene una posición que dice bueno en realidad yo no te afecto el secreto profesional porque en realidad es solo si el contribuyente te releva del secreto profesional entonces se supone que es en favor de quien está instituido entonces ese es el argumento de ellos pero bueno a mí me parece que acá la verdad es que lo tendrían que haber hecho por ley o sea lo del régimen de prolificación fiscal lo tendrían que haber hecho por ley porque es como avanza muchísimo sobre las profesiones y profesiones regladas tanto de los contadores como de los abogados y que están regladas por ley ese para mí era el vicio grande que tiene pero bueno ahora veremos cómo sigue cómo sigue esto es interesante a mí me parece que el vicio es un poquito más que se mete en cómo realizar las actividades lícitas en la vida privada de los contribuyentes demasiado me parece que creo que por ese lado también hay hay un vicio fuerte para atacar si es cierto que en el mundo hay como dijo Marinés hay ya varios regímenes y lo van aceptando hablas con españoles franceses están acostumbrados a reportar muchas cosas correcto nosotros que hicimos una revisión ahí muchos eran establecidos por ley solo para adelante y con una determinación clara de lo que había que informar y no era laxo y amplio como es este o sea de este tomaron un montón de cosas que son muy amplias y que no se veían inclusive en la acción de BEPS y a pesar de que se supone que la implementa no la cita en sus considerandos porque la acción de BEPS es mucho más limitada a las recomendaciones para lo que sería un régimen obligatorio de reporte y obviamente siempre para adelante no retroactivo incluso yo lo estoy abriendo también con amigos abogados de estas posiciones y me sorprendió porque por ejemplo en México España creo que también ellos como que el secreto profesional está limitado a una acción judicial o sea el derecho entonces como que quedaba o sea nosotros lo tenemos mucho más ampliamente consagrado de lo que ellos lo consideraban de manera que todos estos regímenes de información estaban aceptados es cierto que son mucho más limitados que repórtenme toda ventaja fiscal que uno no entiende muy bien qué es o sea en la 4838 el problema que tiene es que es impresentable digamos no sabes qué es lo que tiene que informar pero bueno lo cierto es que es que en muchos países estos regímenes están y llegaron como para quedarse y como tienen la promoción de la OCDE bueno es el nuevo mundo el nuevo escenario que toca sí en Estados Unidos están vigentes desde hace más de una década con lo que se llaman schemes pero luego los lleva Europa Inglaterra Portugal España y mi recuerdo es que casi todos por ley excepto Chile los que están vigentes por suerte tenemos un congreso muy activo y muy fluido así que de última lo pueden validar si les parece pasamos al tema siguiente que es el comentario al fallo sobre el Tribunal Fiscal de la Nación y yo les presento a Facundo Fernández Santos que es colega especialista en tributación que trabaja con nosotros en PACVAM y bueno tuvo la gentileza también de sumarse y comentarnos y hacernos el comentario del fallo Facu si querés gracias Marce bueno buenos días a todos bueno el fallo es el fallo exterrán que resolvió la Sala B del Tribunal Fiscal el 12 de abril y refiere a la deducibilidad de las pérdidas por operaciones del denominado Dólar Bolsa o Dólar MEP se trata de una se trataba de una acción de repetición del impuesto a las ganancias del 2015 en la cual el contribuyente bueno no había reconocido la pérdida por esta diferencia de cambio o esta pérdida por títulos públicos después vamos a hablar un poco de eso y bueno cuando plantea la repetición el fisco la resiste o intenta resistirla a través de los argumentos que planteó en la conocida circular 5 del 2014 en esa circular la FIP había establecido que estas pérdidas por operaciones con títulos públicos por operaciones de Dólar MEP no eran deducibles ya que las conceptualizaba como una justamente planificación fiscal nociva tendiente a generar pérdidas extraordinarias por diferencias de cambio y las consideraba no deducibles ya que no estaban originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor ni estaban vinculadas a la obtención de gastos ni estaban vinculadas a obtención mantenimiento y conservación de ganancias grabadas bueno el Tribunal Fiscal de la Nación resuelve a favor del contribuyente y hace lugar a la repetición básicamente sostiene que el fisco no pudo demostrar que la utilización o la realización de operaciones de Dólar MEP eran una planificación fiscal nociva lo calificó como una afirmación dogmática sin sustento y le dio la razón al contribuyente que justificó las operaciones como una decisión económica de protección patrimonial en un escenario de depreciación del tipo de cambio y también en la necesidad de afrontar pasivos en moneda extranjera también el tribunal toma como argumento que sería un absurdo grabar estas operaciones cuando genera una ganancia es decir cuando con los dólares se compra un título y se liquidan pesos y al mismo tiempo no reconocer la pérdida cuando con pesos se compra un título y se liquidan dólares así que con esos argumentos y bueno hizo lugar a la acción de repetición que interpuso el contribuyente y bueno es una resolución que no está firme vale aclarar pero es muy auspiciosa hay algunas cuestiones que que no están a mi juicio totalmente definidas que es lo que mencionaba al comienzo es decir cuál es el resultado que origina una operación de dólar MEP o una operación de contado con liquidación a mi juicio esta era una operación de contado con liquidación porque el contribuyente había adquirido los títulos en Argentina y los había liquidado contra dólares en el exterior según surge el relato del caso y bueno el tribunal parece a mi juicio orientarse por la postura de que esto sería un quebranto específico por compra-venta de títulos públicos porque dice el resultado se genera por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del título obviamente motivado en la distinta cotización del dólar implícito y el dólar oficial y esto si bien no era relevante en el caso porque en el año 2015 los quebrantos por títulos públicos no eran específicos para los sujetos empresa cosa que si lo son ahora hubiera sido relevante si el caso se tiene que decidir con la legislación actual porque tendría que haber sido objeto de análisis si esta operación de dólar-mepo contado con liquidación es una operación que genera un quebranto específico por una operación con títulos públicos o una diferencia de cambio negativa ya que en un caso es justamente una pérdida específica y en el otro caso no lo es es un tema que está dividido en doctrina y opiniones en uno y otro sentido el tribunal no lo aborda porque no era necesario por el periodo fiscal que estaba analizando pero bueno estos son los hechos del caso lo que resolvió el tribunal y los puntos que si se quiere van a quedar aún pendientes para futuros casos que se den o la clarificación de la naturaleza de estas pérdidas por ejemplo hay autores que consideran que si esta operación se hace para cancelar un pasivo financiero en dólares sería un tanto injusto reconocerlo como un quebranto específico porque solamente podría compensarlo contra la ganancia inversa la ganancia que reporte una operación de compra con dólares y liquidación en pesos y quizá el contribuyente tuvo que hacer la operación a los efectos de obtener dólares y cancelar un pasivo en moneda extranjera así que bueno esa es una cuestión que el fallo no aborda pero bueno está relacionado con la temática que resuelve Hay Facundo y para todos no lo tengo claro pero entiendo que a nivel cambiario que no es mi especialidad siempre se quiere sostener por un tema frente a Banco Central que esta realmente es una operación con títulos y no es una operación de cambio como decías entonces entiendo que la línea argumental que me permite tener un frente razonable frente al Banco Central es considerar que esto o sea yo me tengo que defender en el Tribunal Fiscal seguramente voy a tratar de hablar con los especialistas en cambiar y decir lo que estoy diciendo para mi defensa impositiva no me perjudica frente a Central y en ese sentido no es lo que me perjudica en el fondo porque creo que para hacerlo bien en forma cambiaria tendría que decir que esto es un quebrante específico por una inversión en bonos no es una diferencia de cambio no sé si estoy correcto en lo que digo sí correcto a ver hay un fallo de la Cámara Nacional Económica que hace creo que desde el 2014 convalidó que esto no es una operación de cambio en cubierta porque en algún momento se cuestionó la legitimidad de las operaciones de contado con liquidación y dólar bolsa diciéndose una maniobra para evitar las restricciones cambiarias y es una operación de cambio en cubierta que está prohibida el fuero penal económico dijo que en eso no es así que esto no es una operación de cambio en cubierta y por lo tanto validó la operatoria desde lo cambiario es cierto que si se sostiene ese mismo criterio cobra más fuerza en la posición de que esto es un quebranto o una ganancia según sea el caso derivado de una compraventa de títulos públicos que me da la sensación que es por lo que se inclina al tribunal por cómo determina el resultado habla de diferencia entre precio y venta en un título público no habla tanto de diferencia de cambio como si lo hace la circular de la FIP del 2014 que dice que es una diferencia de cambio negativa pero bueno será cuestión de en el caso concreto ver si es necesario introducir que esto no es un quebranto específico claro ahí la pregunta es cómo fundás sin incriminarte a nivel cambiario generalmente a nivel cambiario yo lo que veo es todo el mundo fundamenta en decir no yo quise comprar bonos es una inversión etcétera más allá de que todo el mundo sabe para qué se hace el contado con liqui el parking y todo lo demás pero me parece que es un tema no menor para fundar el tema tributario tener presente las implicancias cambiarias de lo que estamos diciendo a ver puede haber distintos argumentos y depende de la situación del contribuyente quizá no es lo mismo para quien verdaderamente necesitaba los dólares quizá para cumplir con algún compromiso en dólares que aquel que solamente quería conservar la tenencia de la moneda extranjera si hay alguien que tenía una obligación quizá puedas argumentar que es inconstitucional la norma interpretada como quebranto específico si no me permite computar una pérdida que efectivamente tuve y que afecta la capacidad contributiva por ejemplo jugar con eso sin entrar por hay una realidad es que más allá y eso es verdad más allá de que las operaciones con títulos son un quebranto específico al resultado cuando se genera una pérdida si el objetivo directo y lo puedo demostrar era terminar cumpliendo una obligación y podría ser hasta pagar en especie con títulos una obligación que tengo y que hace a mi operación sobre todo no pasivos con el accionista sino una obligación con un tercero pero ahí muy probablemente no es lo mismo si es para pagar dividendos si es para tenencias que para pagar una obligación concreta que hace la operación que genera la ganancia agravada la posición conservadora me parece es tratarlo como quebranto específico desde la 27430 en adelante pero no es la más justa en la medida que uno necesite defender la posición de que es una operación con títulos desde el punto de vista de la relación con el banco central me parece yo en lo personal incluso pienso que es una operación con títulos quizá habría que cuestionar la legitimidad de la norma que en ese caso no me permite deducirlo o que en ese caso aplique la restricción de solamente computar con ganancias de la misma naturaleza porque en definitiva es una pérdida de títulos pero que la incurrí quizá para cumplir otro tipo de obligación y no con un fin especulativo como podría ser una ganancia con títulos públicos una ganancia con una operación inversa digamos hay una visión Cecilia Goldenberg yo la escuché en la charla de la asociación el lunes de tributación internacional en forma oblicua pero ella creo que sigue esto de que en realidad es una operación de compra-venta de moneda extranjera o una operación monetaria desde el punto de vista tributario y que en realidad generaría una pérdida mejor dicho una diferencia de cambio deducible y no un quebranto específico pero como marcaba Marinés eso te puede complicar frente a un planteo de defensa o frente a una opinión legal que hay que dar desde el punto de vista cambiario o sea en materia de cumplimiento de regulaciones del banco central creo que esa tensión existe y estoy de acuerdo con lo que dijo Marinés Sí, coincido yo también Corina lo que tomo a favor si se quiere es el criterio de la FIPE en la circular del 2014 lo califica como una diferencia de cambio a ver puede ser tomado a favor en caso de que un contribuyente decida calificarlo de ese modo usando la circular 5 del 2014 en lo que conviene que es en la conceptualización de la pérdida como una diferencia de cambio pero bueno es un criterio que la FIPE podría cambiar y no seguir no sé si fue claro digamos la estrategia la idea usar lo que me sirve la 14 de la 5 pero el tema es si considerar que sigue vigente esa resolución esa circular además después hubo un cambio normativo y todo me parece que yo no lo veo como muy muy sólido podría pelear solamente con eso sí pero el cambio normativo no creo que afecte el racional de la circular porque cuando se dictó la circular para personas humanas por ejemplo era relevante calificarlo o no como un quebranto específico como una diferencia de cambio el tema creo que vos creo que Alejandro se refiere a la 27430 claro claro que justamente es la que incorporó para los sujetos empresas quebrantos los títulos públicos como quebrantos específicos que antes de esa ley solamente era quebrantos específicos para persona humana y sucesión indivisa por eso como la ley la operación es una compra de títulos no lo puedo negar que el sustracto de todo esto es la prohibición que hoy día nos da el Estado para poder comprar dólar y pagar un servicio o un bien al exterior tampoco entonces va a haber que ir me parece casi constitucionalmente con este tema porque me parece que decir que la esencia es una operación de cambio me parece que acá como varias regulaciones actuales vamos a tener que ir contra confiscatoriedad irrazonabilidad y todo este tipo de principios que me parece que algunos van a poder ser aceptados y otros no tanto coincido Alejandro coincido que esa puede ser una vía argumental decir bueno vamos con que es una diferencia de cambio y si no lo fuera sería ilegítimo la restricción de considerarlo un quebranto específico por el contexto y las características de las operaciones en las que los contribuyentes incurren en esta pérdida que puede ser cumplir un compromiso que no puedo cumplir de otra manera si el tema de las prohibiciones me parece que es fuerte hoy hay una cantidad de limitaciones y prohibiciones que hacen que tengas que verte forzado esto y eso eso sirve me parece